Sí, esto es un proyecto que nace por la inquietud de 80 instituciones de Comodoro Rivadavia que tienen actividad física en lugares cerrados, que fueron los más perjudicados en la cuarentena y en el encierro que tuvimos que tener con esto de COVID, que ellos necesitan mantener abiertos sus comercios, pero no solo con fines comerciales, sino por los distintos tratamientos o casos particulares que ellos venían tratando por cuestiones de salud. No estamos hablando de la actividad física con fines recreativos, sino todo aquello que tiene una finalidad puesta en mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo en algunos casos, como por ejemplo uno que me había dicho, un chico de 10 años que tiene 80 kilos, que sufre una enfermedad por su obesidad y él necesita mantenerse activo y haciendo actividad y si nosotros la probamos en base a la cuarentena, terminamos perjudicándolo.